El Ayuntamiento de Altura ha convocado dos bolsas de trabajo temporal destinadas a cubrir puestos en la Brigada Municipal y en la sección de Personal de Limpieza de Instalaciones Municipales. La información referente a la convocatoria de estas bolsas se puede consultar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.altura.es información sobre bolsas de trabajo. El Ayuntamiento de Altura os invita y anima a todos a participar en el proceso de selección para trabajar junto a ellos.